Primero el escoa, luego el trapeador Bailando el escoa, loco en el comedor Dice que soy el más limpio por eso me encanta Eso es porque baila en ti suave, es que la banda Vamos trapeando por ahí, hacemos juntos lo que hay No le pisen porque hay, hay, hay Todo lo que vivimos es hermoso Tu actitud nos hace sentir fabuloso